Este proyecto interdisciplinario es un poco una idea vaga que tuvimos un grupo de profesores y de estudiantes a raíz de ver el año pasado esta situación de abandono en la que estaba la casa de Quirós, la que está ubicada en el Brete. Se nos ocurrió que podíamos hacer algo con eso y también con el nombre de nuestra escuela y entonces los profes pensamos que podíamos tomar el camino de repensar en la identidad institucional y qué mejor empezar a poner el nombre propio para indagar sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos. Vamos a tejer este proyecto que tiene como varias patas. Entonces un primer proyectito fue la elaboración de un proyecto de resolución en el Consejo Deliberante un poco, después Miguel va a contar de qué se trató el proyecto, pero un poco reivindicando la casa de Quirós como un edificio histórico municipal que se encuentra en la actualidad en un estado de abandono total y que un poco eso viene a representar, nosotros lo entendemos de esa manera, un poco viene a representar la concepción de cultura que por ahí se tiene en nuestra provincia, considerando que Quirós es una artista local, provincial, nacional e internacional con un reconocimiento fabuloso por sus obras y no solamente por sus obras sino por todo el aporte artístico que tiene. Nos juntamos con los chicos y empezamos a pensar qué podíamos presentar. Bueno, así salió este proyecto de resolución que busca elaborar una maqueta por parte de los estudiantes para ser exhibida en el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. El proyecto fue aprobado. Para esto se utilizaron saberes de metodología e investigación, por supuesto, de historia, de formación ética y ciudadana. Acá también ayudó mucho la rectora, que es profe de historia, entonces en todo lo que tenía que ver con la parte legislativa, bueno, nos ayudó a los chicos. De artes visuales, porque entonces teníamos que empezar a conocer a nuestro pintor y a la casa y demás. Por un lado, por el otro lado se construyó un catálogo y una aplicación donde te permite realizar el recorrido de esta muestra de arte. La aplicación cuenta de audios, los audios están grabados por estudiantes y por profesores y es algo que nosotros copiamos de los museos internacionales, donde uno va y se puede descargar la aplicación y hacer este mismo recorrido. Bueno, la verdad que Wi-Fi en nuestra escuela no nos da para que todos puedan descargar la aplicación, pero está bueno el diseño de esta estrategia. Por el otro lado, la muestra y el proyecto cuentan con una producción fotográfica. Esta producción se hizo en el Brete por un grupo de estudiantes y profesores. La producción fotográfica y también la edición. Y un poco lo que nosotros tomamos es una fotografía que aparece en un catálogo de Quiroz, de las obras de Quiroz, es una fotografía tomada por la revista Caras y Caretas, se llama Al Naturar la fotografía, y en esta foto aparece, está hecha en los bosques de Palermo y aparece Quiroz, Berneche y un tercero que no se sabe quién es. Entonces, nosotros tomamos esa foto, la recreamos, tomando como personaje a los estudiantes, buscamos todo el documentario y demás, y la hicimos en la casa de Quiroz, ubicada en el brete. La idea de esto es, por un lado, denunciar el abandono, esto que comencé contando al principio, el abandono de esta casa, pero también reivindicando el asombro y la admiración que nosotros sentimos y la conexión que sentimos a partir de este proyecto que se generó, porque también ahí está un poco el interés, ¿no?, sobre la identidad. No podemos conectar con alguien que está tan lejos nuestro y que nos desconocemos. Entonces, estuvo bueno esto de ponernos a jugar, a recrear con el pintor, con sus obras, con su vida. Otro subproyecto tiene que ver con la construcción de paisajes sonoros, y acá me olvidé de nombrar a los profes de música, ellos construyen paisajes sonoros a partir de obras de Quiroz, ¿no? Entonces, esta construcción fue bellísima, porque ellos tenían que poder pensar e imaginar, recrear, qué estaba pasando en ese momento, en esa obra. Gracias por ver el video.